Sobre las superficies ciudadanas, las deshojadas hojas de los días, sobre los muros desollados, trazas, signos, carabones, números sin llamas, escritura indelébele del incendio, sus testamentos y sus profecías, vueltos ya a la actitud de los resplandadores. Encarnaciones, desencarnaciones, tu pintura es el lienzo de Verónica, de ese Cristo sin rostro que es el tiempo.